Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo esas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 31 y en adelante, nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. Mientras que Marta se pasaba preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etc. Y llegó un momento en que Marta se quejó con el Señor y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de mil cosas. Una sola cosa es necesaria. Es decir, a estar los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que puede decir como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. ¿Puedo llegar a decir eso? Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús, servir a los demás, darse a los demás. Entonces, ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Pedro, soy colombiana. En mi país se come la morcilla, que está hecha con la sangre del cerdo. En mi familia hay muchos que asisten a una denominación cristiana y me critican por ingerirla. Ellos afirman que en la Biblia dice que es pecado comer sangre. ¿Podría aclararme esto, por favor, Cintia? Cintia, gracias. Me da gracia porque volvemos a esa actitud fariseica, ¿verdad?, que tanto condenaba a Jesús. Esa actitud que dice, yo soy mejor que tú y por lo tanto yo tengo derecho a criticarte. Dos cosas que son importantes. Te están criticando porque piensan que son mejores que tú, que llevan la religión mejor que tú. Y desafortunadamente están viviendo una terrible ignorancia. Y lo segundo es que tal vez en el fondo de su ser ellos quisieran comerse esa morcilla que tú te comes y sin embargo porque su religión se la prohíbe, pues no se la pueden comer. Yo quiero compartir contigo varias cosas, varios pasajes de la Santa Biblia. Primero que todo, el comer sangre, el beber sangre, el comer carne con grasa no es nada malo. Te puede hacer daño al estómago a veces. Te puede aumentar unas cuantas libras en tu cuerpo. Puede ser que sí. Pero una cosa interesante, aquí Pedro, por ejemplo, cuando él tiene una visión del Señor, él pensaba que ciertos alimentos no se podían comer. Los judíos, por ejemplo, no comen cerdo. Los judíos, por ejemplo, no pueden tomar sangre que está con el animal. En fin, una serie de cosas, ¿verdad?, que vienen del Antiguo Testamento, especialmente del Libro de Levítico, en el capítulo 3, donde dice la palabra de Dios que dice lo siguiente, toda grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación. Dondequiera que vivan, no comerán grasa ni sangre. Y de ahí, pues, los testigos de Jehová y algunos otros que no permiten transfusión de sangre. Pero Jesús da una nueva idea, una nueva perspectiva de lo que realmente es bueno y es malo. Y esta es la visión que tiene Pedro. Dice la palabra de Dios al día siguiente, y mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía, sintió hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyas cuatro puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Esto, para los judíos, en gran parte, tendría que haber sido una total y completa abominación. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, inmediatamente dice la palabra de Dios. Entonces, una voz le habló a Pedro, ¡Levántate, mata y come! Imposible, ¿verdad? De acuerdo al pensar judío. Pedro contestó, De ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o profano. Y se habló por segunda vez, Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Palabra de Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 11, dice la palabra de Dios, Escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca, es decir, la comida, no hace impura a la persona. ¿Escuchaste bien? Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Es decir, blasfemias, es decir, mentiras, es decir, palabras violentas, palabras hirientes, eso sí mancha el corazón de la persona y mancha todo su ser. Tanto así que se puede beber sangre, que Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53 en adelante, En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera, y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Palabra del Señor. Entonces, el beber sangre está aprobado por el Señor, está bendecido por el Señor, no hay ningún problema. Cómete la morcilla y la próxima vez que venga tu familia, pues simplemente para dejarles saber que tú no tienes ningún tipo de complejo de inferioridad o de culpabilidad, cómete una morcilla delante de ellos y disfrútela, saboreala, y si le dicen algo, pues tú menciona estos pasajes bíblicos que yo he compartido contigo.